Y nuestra Miss Universo El Salvador 2021 es... Alejandra Gaviria, fuerte el aplauso, ella es nuestra Miss Universo El Salvador 2021. ¡Gracias! 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 Déjenme comentarles que Alejandra en el 2020 obtuvo el reconocimiento de joven influyente de la República del Salvador por parte de la Asamblea Legislativa. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de hablarles sobre violencia de género. Me parece impactante que entre marzo y junio de 2020 se hayan registrado más de 700 casos de violencia contra la mujer, contabilizándose 13 feminicidios. Esto quiere decir que al día 6 mujeres fueron violentadas, es decir, una mujer cada 4 horas. Es necesario que toda la acción de la administración pública tenga una perspectiva de género, desde la creación del presupuesto hasta todas las políticas públicas. Porque las mujeres no queremos sentirnos valientes, queremos sentirnos libres y protegidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!